¿Qué onda, viejeros? Oigan, antes de empezar este video, quiero hacer la siguiente aclaración. En el video anterior vimos cómo nos preparamos para la inmersión, les hice un tour ahí por San Juan de Terranova, el barco y todo eso ya se los he enseñado en videos anteriores. Antes de irnos a la inmersión y a la increíble aventura, quiero contarles lo siguiente, porque es bastante frustrante para mí. Cuando yo contraté esta inmersión con la empresa que lo realiza, tuve una junta con ellos vía Zoom para que nos conociéramos y que me platicaran un poco de qué es lo que hacían. Yo les conté cuál es mi trabajo, qué es lo que hago en Alan por el Mundo, les enseñé videos, de hecho ellos vieron los videos que hice el año pasado, es decir, ellos saben perfectamente qué es lo que hago. Una de las primeras preguntas que les hice es si yo tenía acceso al material de video del sumergible y ellos me contestaron que sí. Desafortunadamente después de la inmersión, se portaron bastante groseros conmigo y se negaron a darme este material. Apenas me dieron unos clips de la GoPro que está junto al visor, pero el material 4K del sumergible se negaron a darme. Esto fue bastante frustrante para mí porque yo contaba con este material para contarles esta historia. Sin embargo, gracias a Chelsea y Ron, que eran mis compañeros de inmersión, que me pasaron material de sus celulares y se los puedo compartir, porque la verdad fue muy frustrante para mí ver cómo al final la empresa se negó a darme este material. Hubo la verdad algunos momentos de bastante tensión y fue muy decepcionante cómo al final se portaron conmigo. Sin embargo, seré lo más objetivo posible para contarles esta experiencia en caso de que alguno de ustedes lo quiera hacer. Así que si están listos, vámonos a lo más profundo del océano. Llegó el día de la inmersión. La noche anterior apenas pude dormir. Por supuesto que la emoción de conocer un sitio tan enigmático es fascinante, pero también la posibilidad de que algo salga mal y este sea el último día de mi vida. El momento ha llegado. Aunque puedo en cualquier instante echarme para atrás y decidir no bajar, eso significaría no solamente perder la oportunidad, sino la fortuna invertida en esta expedición. Desde temprano, todos los sistemas del sumergible son revisados de forma minuciosa. El más mínimo fallo puede provocar la cancelación de la inmersión o poner en peligro la vida de los tripulantes. Son las 6 de la mañana y nos estamos preparando. Sí, cómo no. Ahí está. Titán, titán. Llevamos con nosotros una pequeña mochila con agua, nuestras cámaras y un sándwich. Llegó el momento. Aunque he intentado limitar mis alimentos y bebidas en las últimas horas. El sumergible tiene capacidad para 5 personas, un piloto y un copiloto, y 3 civiles con el título de especialistas de misión, aunque en realidad somos turistas. Para bajar en el sumergible no se necesita entrenamiento especial, solo algunos requerimientos físicos básicos y, por supuesto, no tener claustrofobia. El sumergible no es particularmente cómodo, pero voy mentalizado a estar por lo menos 10 horas encerrados en él. A diferencia de otros, este se cierra y abre por fuera. Es decir, estamos totalmente a merced del equipo en el exterior para poder salir de él una vez terminada la aventura. Hay un par de uninales y un baño portátil de emergencia que esperamos no tener que usar. Se logró. Estamos ya. Todo salió muy bien. Todo salió muy bien. Paso a paso. La puerta se cierra y es momento de lanzarse al agua. Roger, flat on the deck. El sumergible Titán es lanzado a través de una rampa sobre una plataforma flotante. Cada movimiento debe hacerse con sumo cuidado para no afectar los sistemas. Una vez en el agua, la plataforma debe alejarse del barco para expulsar el aire en su interior y así poder sumergirse en el agua. Vamos a lanzarse. De esa manera, Titán se desprende de ella y puede iniciar su descenso a las profundidades. El equipo incluye buzos experimentados que hacen una última inspección antes de poder descender. Se revisan de nuevo todos los sistemas para poder dar el visto bueno al descenso. Comenzamos el descenso. Los sistemas del sumergible deben monitorearse constantemente. Cualquier error o falla crítica hará que la inmersión deba ser interrumpida. A partir de los 160 metros de profundidad, la oscuridad del agua es prácticamente absoluta. Algunos seres bioluminiscentes que las cámaras que llevábamos no son capaces de captar pueden verse a través del visor. Ya estamos descendiendo, vamos a unos 250 metros y vamos a tardar unas dos horas, dos horas y media en tocar fondo que son 3,800 metros. Ya no vemos nada y lo único que queda es descansar o jugar algo. Seguimos descendiendo a una velocidad de 30 metros por minuto. Entre más profundo, mayor es la presión a la que se somete el sumergible. No hay mucho que hacer además de esperar. Tratar de ponérselo más cómodos posibles o ver una película a estas profundidades. Después de los mil metros, Scott, el piloto, detecta una falla en el sistema de comunicación. Es vital que podamos comunicarnos con la superficie, pues de otra manera podemos perdernos y quedar a la deriva en el medio del océano. El tiempo pasa, y a pesar de los intentos, los sistemas de comunicación no responden. A los 2,000 metros de profundidad hemos rebasado el tiempo límite que el protocolo indica que podemos mantenernos sin comunicación. Debido a esto, es necesario abortar el descenso y regresar a la superficie. Es una pena, pero la seguridad es primero, pues después de una hora se declara emergencia. Así que Scott activa el sistema de arrojo de lastre para poder subir. Mientras los pesos son arrojados, algo sucede. El sistema de comunicación funciona y podemos chatear con la superficie. Afortunadamente, Scott no arrojó todo el lastre, por lo que aún podemos seguir descendiendo, aunque a un ritmo más lento. Excelentes noticias. Estamos por llegar a los 3,000 metros. Seguimos descendiendo con ayuda de los propulsores. Al acercarnos a los 3,800 metros, nos alistamos para tocar fondo. Uno de los momentos más emocionantes de la inmersión. Después de tocar fondo, comienza la difícil tarea de encontrar alguna parte del barco. Es increíblemente fácil desorientarse. La profunda oscuridad hace que solo podamos ver gracias a las luces del sumergible que desafortunadamente comienzan a fallar y lanzan destellos variando su intensidad. Es un gran pie. Las luces apenas nos ofrecen unos metros de visibilidad, por lo que dependemos del sonar con el que cuenta el sumergible y las indicaciones de posicionamiento que regularmente nos ofrece el equipo en la superficie. Los restos del barco están repartidos en un área que cubre 200 campos de fútbol. El barco se partió a la mitad al hundirse, por lo que la proa y la popa están separados por unos 600 metros. Entre ellos se encuentra el campo de escombros, de donde se han rescatado la mayoría de los objetos que se exhiben en distintas partes del mundo. Las profundidades del océano han sido tan poco exploradas que sabemos casi nada de ellas. Pero aquí hay vida. Formas extrañas y fascinantes que pueden sobrevivir sin luz y muy poco oxígeno. Cada etapa del viaje es crítica. Estamos a 3,800 metros de profundidad y a pocos metros del naufragio, pero encontrarlo es todo un reto que puede tomarnos varias horas. Entramos directo al campo de escombros, donde aún pueden verse restos de cerámica, platos, lámparas y el carbón con el que se alimentaban los enormes motores. El nerviosismo aumenta. En la superficie nos dicen que estamos a solo 100 metros de distancia de la proa. 100 metros que en esta oscuridad se sienten kilómetros. Ya en otras inmersiones han tenido la oportunidad de estar a metros del barco y desafortunadamente no encontrarlo. Esto es casi como nadar a ciegas. Después de más de una hora, la paciencia y habilidad de Scott, el piloto, nos lleva a ese lugar que viven las mentes de prácticamente todos. ¡Ah, ok! Vamos a la izquierda un poco. Creo que estamos en el lado de la izquierda. Y probablemente estamos cerca del barco. ¡Vamos abajo! ¿Vamos abajo? Sí. Si estás 4 metros de la parte, te vas a ir probablemente 6 metros. Sí, es un poco más. Vamos a ir al topo de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Wrap man! ¡Way to go! ¡Wow! ¡Look at that guys! Okay, we'll be soon to the... I think at the level of the expansion joint. Yes, I can see the expansion joint here. I'm trying to go down. Yeah, we are on the port side at the expansion joint. You will see the window open. That's the officer quarter. And we are not far from the bridge. See this stuff here? Let's do it, let's do it a little... Wow, that's intense. It? Wave to it. Okay, I want to go... The next day we will be smashed. And we will be... And we will be... The next day... We will be... The next day... The next day... The next day... We'll be on the Internet. Hay otras en diferentes sitios del Pesio, pero es este lugar donde se ubican la mayoría. Un recordatorio de las poquísimas personas que han llegado hasta este lugar. Desde aquí, estamos a nada de la imagen más impactante, la famosa proa del Titanic. ¿Es esto real life right now? Sí, es es. ¿Cómo es esto? ¿Qué would you like to see? ¿Quieres ver el marco? Las formaciones que parecen óxido y que ahora forman la nueva piel del Titanic, son en realidad una bacteria descubierta en el 2010 y que lleva por nombre Halomonas titanicae, que se alimenta del hierro y va consumiendo el barco poco a poco. Aunque algunos científicos pensaban que los restos del barco no durarían más de 30 años por esta razón, en nuestra inmersión podemos ver que esto no es verdad y aunque el deterioro es importante, el Titanic seguirá aquí por mucho tiempo. El RMS Titanic es una de las grandes tragedias de la navegación en el mundo, pero para nada es la única, ni mucho menos la que más vida se ha cobrado. Sin embargo, por una combinación de razones se ha convertido en el naufragio más famoso del mundo desde antes de que la película existiera. James Cameron, director del filme, es un apasionado del tema y él mismo ha bajado a las profundidades del naufragio más de 30 veces. Los restos del Titanic fueron descubiertos en 1985 por un equipo de científicos franceses y estadounidenses. 73 años reposó en el fondo del mar sin que nadie supiera su ubicación. Se estima que el Titanic tardó unas dos horas con 30 minutos en llegar al fondo del mar. El deterioro es notable. Con el tiempo, las estructuras van colapsando y cada vez es menos sencillo reconocer ciertas áreas. Afortunadamente, PH conoce perfectamente el barco y nos va indicando qué es lo que vemos. Pasamos de uno de los compartimientos de carga y podemos ver el enorme mástil del barco, que desde hace unos años ha colapsado. El orificio que vemos es la puerta de entrada a la torre de observación desde donde se divisó el iceberg con el que chocó el barco. lafían 1 al finales. You'll see it on the electric train. That's the one on the thoonside. El maestro se rompe el Ahora que el maestro se rompe Porque cuando se caía un poco Antes de que se caía a la pared Pero ahora se caía Y ahora se caía Y veremos El maestro para el elevator Y después es el gran cerca Cuando todo está terminado Aquí Se ve la tamaño De la gran cerca Si puedo bajar un poco más Ok, ahora Estamos cerca de la gran cerca ¿Se ve la gran cerca? La gran cerca Tiene algunas columnas Tengo que irse Tengo que irse Tengo que irse Aquí Tengo que irse Tengo que irse Aquí Que la izquierda Era la hora Conectada Y es algo Creo que la blanca La puerta Tiene la puerta Official Quarter Visitar los restos del Titanic no es una actividad libre de controversia. Este lugar, además de su importancia arqueológica, es el mausoleo de casi 1.500 personas, muchas de ellas atrapadas en los restos, aunque en ninguna inmersión se han encontrado remanentes humanos. Titano tiene brazos para recolectar objetos y aunque es pequeño, no puede adentrarse en el interior del barco. De hecho, eso solo se ha podido hacer con robots controlados a distancia y que forman parte de varios documentales. Pero esta actividad marca el inicio de una nueva forma de exploración para civiles, con las luces y sombras que esto representa. Visitar el Titanic es como visitar un fantasma que habita en profundidades alcanzadas por un puñado de personas. Un pedazo de historia que descansa en la oscuridad como testigo de la tragedia, la ambición y el error humano. 110 años han pasado desde su hundimiento y los humanos seguimos fascinados con su historia. Fíjense viajeros que me he tomado varios días para pensar todo lo que viví en la inmersión. Más allá de que de verdad fue increíble, fue la oportunidad de hacer algo que poquísima gente en el mundo ha hecho y fue muy impactante al día de hoy, lo sigo como asimilando. La pregunta que yo creo que algunos de ustedes están haciendo es si vale la pena o no. Y la respuesta a esa pregunta solamente la tienen cada uno de ustedes. Al final yo creo que una expedición de este tipo que cuesta tanto dinero y además ahora ya cuesta el doble de lo que me costó a mí, cuesta 250 mil dólares. Yo creo que por ese precio, honestamente y siendo objetivo, habrá que esperar un poquito para que valga la pena lo que estás pagando. Y les voy a explicar por qué. La empresa se dedica a los sumergibles, eso es lo que saben hacer muy bien. Tienen poquísima edad de lo que es el servicio al cliente, de la hospitalidad. Por momentos parece que no te comparten la información o te sientes abandonado en el hotel. Hay muchas cosas que la empresa tiene que pulir. Pero además de esto, para alguien que paga un cuarto de millón de dólares por conocer el Titanic, lo más importante es cuánto tiempo estás abajo, en las profundidades del océano. Y esto es porque entre más tiempo estés, más tiempo tendrás de explorar el barco, de tomar las fotos que tienes, de ver lo que quieres ver. Y por ahora lo que te dicen es que la inmersión dura 8 horas, es decir, 2 horas en bajar, 4 horas en explorar el fondo del océano y 2 horas en subir. Por lo menos eso fue lo que me contaron a mí. Pero la realidad es que el sumergible es experimental y aún hay muchas cosas que ajustar y esos tiempos no se respetan, principalmente los tiempos debajo del océano. Por una cuestión de seguridad, esto es completamente entendible. Cuando la última batería, el sumergible tiene 2 baterías, cuando la segunda batería ya le queda solamente el 40%, es necesario regresar a la superficie por seguridad. Esto hace que las 4 horas que ellos te dicen que vas a estar allá abajo, no se cumplan. Y esto sin contar el tiempo que te toma encontrar el barco, que puede ser bastante. De hecho, la misión que estuvo después de mí, solamente tuvieron 40 minutos para explorar los restos del Titanic. Esto quiere decir que para muchas personas que quieran hacer una actividad de esto, pagar un cuarto de millón de dólares para estar 40 minutos viendo el Titanic, probablemente no valga la pena. Pero quizá en el futuro logren pulir los aspectos que tengan que pulir para poder estar más tiempo allá abajo. Nosotros estuvimos un poco más de una hora explorando el barco porque nos tardamos como hora y media en encontrarlo, pero tampoco estuvimos las 4 horas que se supone que deberíamos estar allá abajo. Se entiende que es por seguridad y obviamente el hecho de lograrlo y ser de los primeros es muy, muy emocionante. Pero si la empresa quiere hacer de esta actividad un producto que se le ofrezca a próximos viajeros que puedan pagar esta cantidad de dinero, pues habrá que mejorar muchos, muchos aspectos. La recuperación del sumergible es muy compleja. La misión pasada que estuvieron 27 horas en el sumergible, de verdad es bastante, bastante terrible. Y hay muchos aspectos de seguridad que aún hay que pulir. Dicho esto, no quiere decir que la empresa no lo vaya a lograr. Yo creo que van para allá y de verdad se preocupan mucho por temas de seguridad en muchos aspectos. Hay otros que tienen muy descuidados, pero hay otros que cuidan mucho, que son los importantes como la seguridad, como el tema del sumergible y más. No me arrepiento en lo absoluto de haberlo vivido. Creo que fue algo maravilloso. Si tú es tu sueño conocer el Titanic y quieres hacer algo así, yo te recomiendo que te esperes un tiempo a que la empresa que lo hace mejore la experiencia en muchos, muchos aspectos para que tu dinero, porque es una fortuna lo que cuesta, valga cada dólar que estás pagando. Así que para no terminar aquí, me gustaría terminar este video del Titanic en un lugar muy, muy especial. Hasta el día de su hundimiento, la ciudad de Halifax, en Nueva Escocia, no tenía absolutamente ninguna relación con el Titanic. Pero su cercanía geográfica con la tragedia hizo que de esta ciudad fueran enviados botes a recuperar la mayoría de cuerpos posibles, convirtiendo a Halifax en el cementerio de las víctimas del Titanic. Estoy en el Museo Marítimo del Atlántico. Este museo tiene una exhibición permanente del Titanic que explica la relación del Titanic con Halifax, incluyendo varios objetos originales del barco que fueron rescatados de la superficie. La exhibición se concentra en la conexión de la ciudad con el desastre y exhibe un camastro original, una pieza de madera de la Gran Escalera y otros objetos que fueron rescatados mientras flotaban en la superficie del mar. El museo está en contra de exhibir objetos rescatados del fondo marino. Sin saberlo, la mayoría de los cuerpos rescatados del naufragio reposarían para la eternidad en Halifax. Cerca de 1,500 personas perdieron la vida en el hundimiento del Titanic. The White Star Line envió cuatro barcos desde Halifax con la tarea de rescatar los cuerpos. Solo 328 fueron rescatados, pero más de 100 tuvieron que ser enterrados en el mar porque no había líquido de embalsamiento suficiente. 209 cuerpos fueron llevados a Halifax. Incluso en la muerte, las clases importaban. Los cadáveres de primera clase tenían ataúd de madera y los demás bolsa. Quienes tenían familiares podían pagar la repatriación del cuerpo y fueron enviados de regreso a sus hogares. Los demás, unas 150 personas, yacen en tres diferentes cementerios de Halifax. Este es Fairview Lawn, el que tiene la mayor cantidad de tumbas y uno de los sitios más visitados de la ciudad. El área del cementerio dedicada a las víctimas tiene forma de proa de barco. Poco más de un tercio de las tumbas no tienen nombre pues no hubo una forma de identificar los cuerpos. Sin embargo, gracias al registro minucioso de lo que traían puesto, con el tiempo, algunas de sus identidades han sido encontradas. Esta es la tumba del niño desconocido. Por casi 100 años, su identidad permaneció sin revelarse hasta que en el 2007 una prueba de ADN por fin reveló quién era. Solo se agregó una placa en la base de la lápida a petición de sus familiares para que continúe como representación de todos los niños que fallecieron en el Titanic. He decidido terminar mi viaje aquí a manera de conmemorar a las víctimas porque todos recordamos el nombre del barco pero no el nombre de las personas que perecieron en él. Cuando anuncié mi aventura mucha gente me escribió a manera de broma diciéndome ¡Ay! Ojalá te encuentres a Jack en el fondo o Recupera el Collar haciendo referencia a la película pero obviamente Jack y Rose eran personajes ficticios aunque en este sitio parece ser que la línea entre la realidad y la ficción es muy, muy delgada así que ya no sabes dónde termina una y empieza la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!